Antes que nada quiero agradecerles mucho, porque con su ayuda llegamos a la meta de los 25 mil suscriptores. Ahora, el siguiente reto serán los 100 mil suscriptores. Cuento con ustedes para lograrlo. Si eres nuevo en el canal y te gustan estos videos, suscríbete para que nuestra comunidad siga creciendo. Recuerda que al final mando saludos a los nuevos suscriptores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.